Música ¿Qué creen? Estamos aquí y ya nos parqueamos Y en el downtown, en la ciudad, en el mero centro de Dayton Uno se tiene que parquear donde puede encontrar parqueo o pagar Y hay que caminar a los lugares porque aquí casi todo el mundo anda caminando cuando ya está en el centro Es bien bonito, les voy a enseñar a qué lado Miren este rótulo ahí, esa etiqueta que dice 1913 Flop Level Significa que casi ocho pies se inundó en 1913 Aquí llegó a ese, miren llegó a ese nivel el agua ¿Qué les parece? ¿Se imaginan esta ciudad en agua? Eso quiere decir esta, eso quiere decir eso Que se inundó esta ciudad en 1913 Estamos aquí, miren en el teatro, miren qué bonito Ahí esto se va a poner buenísimo Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Divinen Donde Estamos Hoy venimos al musical de Broadway de Emilio Estefan y Gloria Estefan Estamos en la ciudad de Dayton, aquí en Ohio Y hoy tienen la presentación Pues venimos, esto se va a poner buenísimo A mí me encanta en ello Espero que pueda grabarle un poquitito del show Yo no sé, pero voy a intentar Miren qué bonito el lugar donde estamos Miren qué bonito el lugar Bueno, nos toca bailar de mi tierra bella De mi tierra santa ¿Qué creen dónde estamos? Me di una margarita y vamos a tomar una margarita Creo que mi esposo no quiere nada de eso Porque después me la voy a poner así como a bailar Fíjame a lo loco Y te voy a tener que enseñar ¿Tienes buena margarita? Me voy a tomar de la mía No se puede Así Siempre ponen ese ámbito Ella está preguntando el ámbito ¡Es una cámara extraña! presentó un ámbito Word ¿Cómo voy a poner la franja? Es solo para la gloria Es una buena, sí, hace muy buenos videos Esa es mi margarita, miren que rico Está delicioso Ya estamos aquí adentro, les voy a enseñar que bonito está el teatro aquí Miren que teatro más precioso este A mí me encantan los teatros Y estamos bien cerca Hola muchachos, ya salimos del show Estuvo maravilloso, estuvo espectacular Yo nunca había estado en un show tan lindo Como el show El musical de Emilio Estefan y Gloria Estefan Estuvo espectacular, a mí me encantó Y no me dejaron grabar Absolutamente nada Es prohibido grabar algo Del show Pero sí les puedo decir que si El show llega a una de sus ciudades A uno de sus países Vayan a verlo porque es Porque no se van a arrepentir, van a pagar por algo que vale la pena verlo Como siempre Gloria Estefan y Emilio Estefan nos representan como latinos Y el show que ellos están haciendo alrededor del mundo es maravilloso No se lo pierdan si lo llegan a presentar a uno de sus países o ciudades Se los recomiendo Bueno eso fue todo por el día de hoy Ya son las 10 y media de la noche Y los veo en la próxima Bye bye